Y nosotros elegimos para cerrar este programa algo de lo que hablábamos al inicio. La ciencia mirada como motor de desarrollo, pero tal vez en un lugar no tan clásico. La ciencia como un espacio que sirve para fomentar el turismo. Y esto tiene mucho personal. Este fin de semana estuve en el departamento de Artigas, estuve participando del Safari Minero y quiero que vean primero lo que nos enteramos hace un tiempo, exactamente a fines de septiembre del año pasado, cuando el trabajo de los geólogos César Gozo, Mauricio Faraone y otros miembros de su equipo conseguían que el sitio geológico de los catalanes en el departamento de Artigas fuera incluido en uno de los 100 primeros sitios de patrimonio geológico mundial. ¿Y qué tiene que ver esto con la generación de trabajo, con el turismo, con la actividad? Bueno, vamos arrancando por acá, recordando lo que nos explicaban los geólogos César Gozo y Faraone sobre las particularidades y por qué este sitio es único en el mundo. ¿Por qué es único los catalanes? ¿O por qué es tan especial? Tal vez no sea único, aunque creo que sí lo es. Sí, en realidad lo que aquí se está conmemorando con motivo de esta designación que ya es oficial, de la integración del Distrito Geomológico Los Catalanes en esta lista de los 100 sitios de patrimonio geológico mundial, que es así la designación, tiene que ver con un aspecto de estas amatistas en particular, que resaltan ellas en comparación con otras que existen, yacimientos de amatistas en el mundo, por el tamaño, primero, de las geodas o las mega geodas en las que estos cristales violetas de cuarzo están contenidos, y también por la intensidad de ese violeta, que es lo que hace único a este yacimiento comparándolo con otros países, particularmente del vecino Brasil. Está bien. Mauricio, vos además trabajás en la DINAMIGE, la Dirección Nacional de Minería y Geología. Hay amatistas, pero además hay otros minerales valiosos en la zona, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza esa región en el aspecto de lo que se puede encontrar? Sí, los yacimientos, además de amatistas, hay ágatas, que es otro mineral también de la familia de la sílice, y lo que, como contaba César, lo que hace especial a las amatistas, a diferencia de otros yacimientos en el mundo, es la intensidad del color violeta y la concentración de grandes mega geodas, lo cual las hace únicas y esto ha motivado muchos estudios científicos. ¿Y cuál fue el proceso geológico que pasó acá, que dio ese color y que sobre todo permitió que tengan ese color? Hemos visto, y por ahí vamos a ver algunas fotos también, geodas gigantescas, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo la naturaleza de distinto? Bueno, eso está relacionado a un momento del pasado geológico de hace aproximadamente unos 140 millones de años atrás, cuando América del Sur y África se estaban separando, se estaba formando el Océano Atlántico Sur, que producto de esa separación se fragmenta la corteza terrestre y por grandes fisuras asciende magma, lava, como la conocemos nosotros al escurrir por la superficie terrestre, y esa lava en distintos derrames, se llaman derrames fisurales provocados por esas fracturas, donde llega la lava y se desparrama en la superficie, una de las manifestaciones magmáticas más grandes en volumen de lava en la historia de la Tierra también, cabe la pena aclarar, y que bueno, en esa lava van gases, se incluyen gases, esos gases van formando burbujas, burbujas pequeñas, burbujas más grandes, burbujas del tamaño de un coche o a mitad de un salón de clase, por ejemplo, producto de que van coaleciendo los gases y se van formando burbujas cada vez más grandes, y en esas burbujas, digamos, el enfriamiento de la lava hace que ellas no escapen a la atmósfera, entonces quedan contenidas en el derrame, y bueno, y dentro hay fluidos, y a medida que se va enfriando la lava, en función de la composición química de esos fluidos, es que van creciendo cristales de distintos colores y distinta naturaleza química, que bueno, que en particular en este caso son de cristal violeta de amatista. En la zona de los catalanes convive la explotación minera con una incipiente industria turística, con recorridos por las minas y demás, ¿cuántas empresas operan ahí? ¿Cómo se desarrolla la minería en esa parte? Actualmente hay una trentena de minas activas en el área, y como tú decías, hay un incipiente desarrollo turístico en alguna de las minas abandonadas que están acondicionadas para tal fin. Y algo que me parece importante destacar, que en este caso los recursos geológicos tienen un valor dual, el valor extraíble como recurso mineral, y también el valor, en este caso, en cuanto al patrimonio geológico. Claro, ahí estamos viendo justamente imágenes de una de las minas, tú dices que ya no están en explotación las que se usan para el turismo. No, actualmente son minas que están acondicionadas para la visita turística y no están en actividad. Tenemos en Uruguay un geoparque mundial UNESCO, Grutas del Palacio, el Departamento de Flores, que es mucho más que las Grutas del Palacio. Pasamos a tener oficialmente a fin de mes uno de los 100 sitios de patrimonio geológico. Hay por lo menos tres proyectos más de geoparque, uno de ellos incluye a este distrito geológico. Y me quedo con lo que decía Mauricio, ¿qué va a rendir más, extraer a los minerales o explotar a la geología como un recurso paisajístico, turístico? Es que sí, es interesante la pregunta, pero no son incompatibles las dos actividades. De hecho, los geoparques mundiales de la UNESCO promueven lo que puede ser también la minería sustentable, porque la minería en ese caso es legal, entonces esta designación tampoco tiene fuerza legal, sino que es simplemente un reconocimiento que hace la Unión Internacional de Geólogos al carácter excepcional, único y mundial de este yacimiento, pero no son incompatibles la minería y los geoparques. Hay muchos ejemplos en geoparques mundiales donde también los temas mineros están presentes. Y si me perdonan un poco, voy a hablar en primera persona de lo que fue la experiencia de realizar este safari minero, pero ¿por qué lo quería traer? Pasan cosas un poco atípicas acá. Por un lado, estamos hablando de una iniciativa que arranca en personas, no en organismos públicos, sino en el ámbito privado, que vienen a la ciencia, que vienen a los geólogos y que empiezan a pensar en una explotación turística. A partir de esto se genera un recorrido con una cantidad de información que se destaca de lo que uno puede encontrar habitualmente, porque no es lo mismo recorrer un lugar con un guía no entrenado, no capacitado, y otro que ha tenido capacitación por parte de científicos, guías que tienen la información correcta. ¿Y en qué nos detenemos en esto? Cuando uno recorre, y acá voy a abrir un paréntesis, no vamos a estar ajenos a la polémica habitual que tiene que ver con el extractivismo. Acá también hay una actividad extractiva, hay una salida de recursos, y hay sectores productivos, los que trabajan sobre la superficie, que ven afectado. Y acá están los equilibrios. La posibilidad de que esto sea turístico, de que brinde información cierta, nos muestra de que aplicando ciencia, uno puede, por ejemplo, generar actividades que dan trabajo, no solo a los guías, o a la gente que se encarga del sector turismo, sino a los hoteles, a los restaurantes, a los comercios, a todos quienes viven de la actividad económica de una de las ciudades más alejadas. Si uno se para en Montevideo y mira el mapa de Uruguay, recorrer la mina, la cantera, tanto las explotaciones hacia cielo abierto, como las galerías abandonadas, permiten aprender mucho más de lo que uno puede conocer en un salón de clases, en una actividad académica. Por eso queríamos traer, y estamos compartiendo estas imágenes, y las estamos viendo con ustedes, para tomar contacto con lo que es el patrimonio de Uruguay, algo que es único en el mundo, y que los montevideanos, cuando estamos acá, pocas veces conocemos, se están construyendo, están mejorando la carretera para llegar al norte, hoy hay un proyecto en construcción de una doble vía que va a llegar más o menos hasta la mitad del recorrido, hay que seguir, se puede llegar, y tomamos contacto con esto, con un patrimonio desconocido, pero que además, no solamente se queda en uno de los problemas habituales de nuestro país, que es lo que vemos como la exportación o la venta de productos que no tienen demasiado valor agregado, que solamente en este caso, sería la extracción de cantera, porque si pasamos a la otra parte de las imágenes, y vemos lo que es el proceso que se da en el taller, acá hay una enorme cantidad de horas, hombre, que trabajan en piezas que en algunos casos, terminan colocadas en colecciones particulares, en todo el mundo, por precios de decenas de miles de dólares, esto es una actividad, insisto, que tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la aplicación de conocimiento, tiene que ver con la generación de riqueza que se puede dar en un país a partir de la investigación, del trabajo de laboratorio, del trabajo en terreno, y la transferencia de ese conocimiento, y así se puede hablar de lo que es este proyecto de Geoparque Botucatú, que si se concreta, si se puede llevar a cabo, va a incluir cosas tan variadas como el museo en sitio de las huellas de dinosaurio en Tacuarembó, el recorrido geológico por las formaciones montañosas tan típicas del departamento de Tacuarembó, por la parte de la extracción de oro en la zona de Minas de Corrales y también otras peculiaridades de su geografía, que va a incorporar también a lo que es la parte de biodiversidad, del Valle del Lunarejo, y va a incorporar también la antropología, porque en esa zona de los catalanes, y volvemos como en un círculo, al punto de partida, también se han encontrado algunos de los vestigios más antiguos de la presencia de hombres, de Homo sapiens, en el territorio de lo que hoy es Uruguay, hay también vestigios paleontológicos, con lo cual podemos hablar de una industria turística, de servicios, también de distribución, de difusión de conocimientos a partir de la aplicación de la ciencia. Sabemos que no todas las autoridades han tomado esto como un tema serio, hay departamentos en los que se trabaja mucho y muy bien, hay otros en los que lamentablemente falta apoyo, pero desde Sobreciencia, una vez más vamos a insistir con esa idea, turismo científico, conocer el país, que nos cuenten lo que se ha investigado, lo que se sabe, que nos cuenten por qué estamos parados en algo que para nosotros es un país bastante monocromático, si nos quedamos con conceptos viejos y que en realidad está lleno de riquezas patrimoniales de todo tipo, hay que explotarlas, conocerlas primero, explotarlas de manera sostenible y con sabiduría. Con esto nos queremos ir, agradecemos muchísimo a la gente que nos atendió también y sobre todo que nos contó cosas tan valiosas allí en el departamento de Artigas y en el Safari Minero y son un gran ejemplo de cómo Uruguay puede, a partir de la aplicación de la ciencia, generar riquezas y generar trabajo. Cerramos aquí sobre ciencia, muchas gracias por acompañarnos en TV Ciudad, nos vemos la semana que viene.